¡Suscríbete al canal! Mi amor, lo tengo guardado pa' ti en una carita de oro Pa' que sepa que te quiero y pa' que sepa que te adoro No sé que a ti te gusta, me hará que yo te lo diga diario ¿Por qué no abres tu cajita y para así poder buscarlo? ¡Vamos allá! ¡Rupa! Oye, ¿cómo dice? ¿Quién se la sabe? Vamos a ver, ¿cómo se lo dice? Es que estoy para ti, si tú estás para mí, si me quieres, te quiero, si me dejas, me muero. Es que estoy para ti, si tú estás para mí, si me quieres, te quiero, si me dejas, me muero. Es que estoy para ti, si me muero, si me muero. Viene todo el mundo preparado con el coro, vamos a hacerlo conmigo, dice Si tú estás para mí, si me quieres te quiero, oye, y si me dejas primero, dale mambo y papo, mambo, pero que rico y papo, sí, para que te jose el papo. Ajá, ajá, ok, vamos a hacerlo. Es que estoy para mí, si tú estás para mí, si tú estás para mí, si me quieres te quiero, oye, y si me dejas primero. Es que soy pa' ti, si no estás pa' mi Si me quieres, te quiero Si me tengas, me muero Ok ¡Muchísimas gracias, Negreira! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Muchísimas gracias! Buenas noches